O sea que parece calculado y guionado, pero realmente es lo que vamos a tratar. Esto es un workflow, una sopa de letras de lo que realmente es, en mi concepción en este momento, y a nivel global, la salud digital. No vamos a detendernos, sino que vamos a ir pasando durante la presentación, pero es importante entender que esta, la salud y el sistema sanitario, es algo que nos convoca a todos transversalmente. Cada uno de los que está sentado ahí, independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de lo que sea, es tocado por la salud. La salud es algo que todos queremos, que todos tratamos de conservar, y sin embargo el paradigma actual de la salud no está siendo eficiente en gestionar esos sistemas. No es solo una impresión mía. Estos son los objetivos globales de las Naciones Unidas para el año 2030. Para el año 2030, después de la erradicación del hambre y la disminución a cero de la pobreza, el objetivo principal de las Naciones Unidas es establecer el bienestar y la salud como un bien común. Que cualquiera, independientemente de lo que fuera, tenga acceso a eso. Ahora, es algo que es cierto, es algo que se respira, es algo que vemos, es algo que sentimos, en carta propia o de un tercero. La salud está en crisis. Hay una crisis sanitaria global, no solo nuestra, sino que somos una parte del todo de la crisis sanitaria, en la cual no está representada, no debemos entenderla como algo transitorio. No debemos entender que son una serie de cambios... Perdón. No es una serie de cambios aislados, que representan cambios en una época, sino que es directamente un cambio de época. Estamos transitando como lo que sintieron quienes transitaban del feudalismo al capitalismo. Estamos inmersos en eso y por eso muchas veces nos cuesta entenderlo o nos cuesta verlo. Ahora, la buena noticia de todo esto es que en toda crisis, y en esto me subo a hombros de gigantes, no lo digo yo, lo dijo un gran científico como Albert Einstein, él entendía la crisis como una bendición para las naciones y para las personas. ¿Por qué? Porque desde eso nace la creatividad. Estamos en un momento único, es un momento único. ¿Qué es la salud a nivel global? ¿Por qué está colapsada la salud? Está primariamente colapsada por cuestiones financieras. La salud está quebrada y no tiene solución. Y esto hay que concebirlo de esa manera. Tenemos una explosión demográfica. Tenemos 7.7 billones de personas estimadas para el 2020. Pero hemos ido desde el año 1950 con una expectativa de vida de 41 años, a la actual en el 2014 de 71. Tenemos más población, fundamentalmente población más envejecida, y eso trae aparejado un montón de enfermedades crónicas. ¿Que adivinen qué? Necesitan tratamientos crónicos hasta el final de la vida. ¿Y adivinen qué? Son más caros. Por lo tanto, no solo podemos tener una expectativa de que este paradigma o este sistema funcione a lo largo del tiempo, sino que tenemos que entender que esta crisis tiene que generar un nuevo sistema que deje obsoleto a la actual. Fíjense, esto es un artículo publicado hace unos meses en la revista Forbes, que dice que el 57% de los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica no están en condiciones de solventar un tratamiento médico de urgencia. Eso es crisis. Eso es quiebra. ¿Sí? Esto, perdón. Ahora, la crisis no es solo financiera o económica. La crisis es multifacetada. La crisis es cultural. La crisis es cultural porque ya no sabemos lo que es una buena consulta médica. Ya no sabemos si consultar Google está bien o si consultar Google está mal. Ya los médicos no sabemos si preguntarles si consultaron Google o si asumir que lo hicieron. Entonces, esta crisis cultural nos toca a todos. Cualquiera, en algún momento, puedo asegurar, no me animo a hacer que levanten la mano, pero cualquiera consultó Google con síntomas y signos médicos. Una de cada 20 búsquedas en Google hoy, en el 2018, es relacionada a un síntoma, un signo médico. Ahora, también es social y también es gubernamental. Nosotros tenemos que empujar a legislar sobre esto, sobre la salud digital. Hace muy poquito tiempo, Nueva Zelanda, Australia y otros países desarrollados, han lanzado sus leyes y sus legislaciones de salud digital. Han hecho todo un marco normativo para que la telemedicina no sea un fantasma. Para que la consulta por WhatsApp, el médico pueda contestar la consultura sin tener el miedo de que eso va a generar un problema. Para poder seguir a los pacientes estando en capital, aunque esos pacientes estén acá en Misiones. Fíjense cuál es la arista de este colapso. Esto es lo que demuestra la carencia del vínculo entre el médico y el paciente. Yo siempre digo, los pacientes ya no son pacientes, los pacientes no esperan, los pacientes son usuarios del sistema sanitario. Fíjense que en Estados Unidos hay 145 millones de pacientes con enfermedades crónicas. 145 millones de pacientes con enfermedades crónicas. Y dos terceras partes de ellos no siguen los tratamientos médicos. Eso causa 125.000 muertes prematuras al año. Sin dejar de lado los 300 billones de dólares del costo para la industria farmacéutica. Esto refleja lo carente de las aplicaciones tecnológicas y de las implementaciones tecnológicas dentro de nuestro medio, el hospitalario. Dentro de los hospitales hay 50 muertes por hora. 50 muertes por hora solo en Estados Unidos debido a errores médicos prevenibles. Hay 50 personas que mueren cada hora por esto. Esto es una pandemia. Esto es mundial, no solo en local. Ahora, llegó el momento de repensar la medicina. Llegó el momento de rediseñar o reimaginar la salud. No puede ser que tengamos soluciones disruptivas a la movilidad. Las escuchamos ayer. No puede ser que tengamos soluciones disruptivas a los medios. No puede ser que tengamos soluciones disruptivas al conocimiento, como Google. Y no podamos hacer una implementación eficaz en un medio que tiene tantos unicornios tecnológicos como el Arcontinio. Estamos llamados, o por lo menos yo estoy llamado, a hacer algo. Yo quiero transmitirles a ustedes esa necesidad y esa necesidad de actuar. Ya lo hemos escuchado. Esto es recurrente en el campus parque. Todos queremos generar un impacto. Pero un impacto no para posicionarnos en el centro de nada. Sino para realmente entender que en algún momento a alguien le toca lidiar con el sistema sanitario. Esto es algo para todo. Yo siempre digo que a la hora de hacer las implementaciones tecnológicas o cualquier tecnología exponencial o disruptiva que tengamos al alcance y querer llevarlas a la medicina. Lo que tenemos que apuntar o lo que tenemos que intentar es tratar de quitar todos los intermediarios en el inicio. Dejar esa relación médico-usuario limpia, sin intermediarios. Yo siempre digo que la consulta médico-paciente es el único momento en donde dos partes llegan enojadas. El paciente siempre llega enojado porque tiene tres derivaciones. Porque tiene una dolencia y nadie se la resuelve. Y porque el médico lo deja hablar 23 segundos. Eso es estadística mundial. 23 segundos se lo interrumpe, asume o imagina todo el resto de sus síntomas, toma una decisión y lo medica. ¿Y cómo queremos hacer que ellos tomen la medicación que les dan? Es imposible. Lo que hay que hacer es apuntalar ese vínculo. No hay que fortalecer ni al médico ni al paciente. No hay que dejar que el paciente sea paciente ni tampoco un consumidor del sistema sanitario. Hay que establecer un vínculo sano entre dos partes en las cuales puedan hacer lo que ellos necesiten hacer. Alguien que quiere dar y alguien que necesita o tiene una dolencia. ¿Cómo hacer esto? Ustedes saben que la industria de la fotografía digital la inventó Kodak y fue la que llevó a la quiebra, a Kodak. Y en medicina hay un, en medio ñoño, pero hay como un eslogan que dice que hay que uberizar la medicina antes que la medicina deje de ser como Uber y no tenga médicos. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta misma disrupción tecnológica de múltiples industrias y la llevamos al campo de la salud, podemos llegar a pensar que en no mucho tiempo, cuando esto creste en forma exponencial, vamos a tener una medicina sin médico. Bien. Esto no soy yo el único que lo ve. Alphabet, ¿sí? La dueña de Google, Apple, Amazon, son todas empresas que en los últimos tres o cuatro años se han tirado de cabeza en la industria de la salud digital. ¿Están haciendo partnerships? ¿Están haciendo inversiones? ¿Están creando empresas? Amazon se junta con uno de los holdings más grandes de Estados Unidos, junto al J.P. Morgan, ¿para qué? Para crear una empresa que tenga que ver con la sanidad o con la salud digital. Les vuelvo a repetir, esto no es un cambio de ahora, no son pequeños cambios. Esto es un cambio de época y esto es por lo que no los entendemos. El cerebro humano, como les explicaba recién, es bastante pago, tiene tendencias a conservar energía. Y el cerebro humano lo que termina haciendo es tratar de pronosticar los próximos diez años con lo que pasó los diez años antes. Eso hace que el cerebro entienda en forma lineal. Y hoy no estamos de esa manera. Hoy estamos a punto de hacer esto, a punto de despegar en un crecimiento exponencial que va a hacer que todas las tecnologías que deban ser implementadas en salud sean tecnologías que tengan la capacidad de ser exponenciales. Esto sé que ayer se los comentaron, yo se los vuelvo a comentar rápidamente para intentar hacer la homología o la analogía con la salud digital. Esto es el fenómeno de cambio de paradigma de la industria del hielo. Antes, la industria del hielo era un montón de personas que caminaban con caballos y carretas hasta un lugar donde había hielo, lo cortaban, lo cargaban en las carretas y lo llevaban hasta la ciudad para comercializarlo. La primera disrupción fue la industrial, la de la revolución industrial. La que hizo que pudieran congelar agua en la ciudad y esa agua congelada comercializaba. Ahora, la tercera disrupción y la más grande es la disrupción provocada por la heladera. La heladera hizo que cada una de las personas pudiera tener en su casa una fábrica de hielo. A nivel sanitario esto es bastante similar y el ejemplo es bastante claro. La salud 1.0 o el primer modelo, el lugar donde se iba a buscar el hielo, constaba de una relación entre un médico dueño del conocimiento y un paciente que esperaba pacientemente a ser tratado. Una relación caracterizada por la verticalidad, en la cual uno estaba por encima del otro. La democratización del conocimiento, la revolución del conocimiento, que les decía el vicegobernador, lo que provocó es que este paradigma se horizontalizara. que ya el médico no fuera el dueño del conocimiento y que una persona que está afuera de mi consultorio esperando mi consulta con 5 minutos y un teléfono inteligente pueda tener 5.000 millones más información que la que yo tuve en toda mi carrera profesional. Esto es algo que es realmente el despegue a algo más importante que hoy yo quiero mencionar como Salud Digital 3.0. La Salud Digital 3.0 tiene como fundamental el conocimiento y la inteligencia. El primer médico, el que estaba en el primer paradigma, se basaba en su práctica particular. Tenía que tomar una decisión sobre el paciente, revisaba los casos, en el mejor de los casos, revisaba a todos los pacientes que había visto con la misma condición y tomaba una decisión. Los que hacemos la Salud 2.0, lo que tenemos es la medicina basada en la evidencia. Tenemos un montón de artículos, una biblioteca infernal que se duplica cada 73 días. Las estadísticas dicen que una persona para poder estar actualizada en una sola especialidad tiene que leer 21 horas al día, cosa que sabemos que es absolutamente impracticable. Esa medicina basada en la evidencia, de alguna manera, tiene que migrar a un nuevo paradigma de la medicina basada en la inteligencia. Y esto tiene que ver con implementar algoritmos de inteligencia artificial, tiene que ver con utilizar tecnologías exponenciales que nos permitan hacer esto. Bien, hasta ahí la situación actual, o algo para que ustedes entiendan, el epicentro de la cuestión. Esta es la realidad. Hace no mucho tiempo, esto que ven ahí, es un algoritmo de inteligencia artificial con todas las mímicas faciales capaces de emular a un médico y emular una teleconsulta o una consulta por telemedicina. Hace poquito lo vimos en los medios con un periodista que daba noticias y que de acuerdo a la noticia que daba podía cambiar sus facciones o las facciones de su cara. Esto ya es una realidad a nivel global. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Hay un paradigma en el cual creemos que en esta época los datos, simplemente por ser datos, pueden marcar un cambio. Nosotros los médicos hace mucho tiempo que guardamos datos. Hacemos la fichita, la copiamos a mano, la ponemos en el fichero y al fondo del cajón hasta que vuelva. No nos sirve para nada. Pero digitalizar eso no resuelve nada. En vez de ser un papel y una fichita en el fondo del cajón, va a ser un Excel con una fila, con una persona que nunca vuelva a tocar. Ayer Freddy les explicaba muy bien en cómo rockear con estos datos. Los datos sin un proceso que los haga valiosos no son nada. Pero los datos con un proceso que los haga valiosos son algo muy parecido a lo que se conoce como información. Los datos no son lo mismo que la información. Ahora, la información es el ladrillito de la pared que representa el conocimiento. Y el conocimiento aplicado con todas las cosas que lo rodean para aplicarlo de buena manera, representan la sabiduría o la inteligencia. Y esa es la forma en la que hay que estructurar las tecnologías para poder aplicarlas con confianza en el ámbito de la salud digital y no tener los miedos que se tienen habitualmente de decir bueno, nosotros lidiamos con pacientes, cualquier error puede generar un perjuicio. Verdalán Mezco es un tecnólogo, un futurista, médico y él siempre dice que la inteligencia artificial no va a lograr reemplazar a los médicos. Cosa con la cual estoy bastante de acuerdo. Solo va a reemplazar a los médicos que no implementen la inteligencia artificial. Y eso no es un dato menor. Eso significa que los médicos como yo o como cualquiera tienen que empezar a entender en lugares como estos y no en nuestros congresos o en nuestro marco académico. Tienen que hacer trabajos colaborativos, comunitarios, interdisciplinarios. En la cual los médicos, que a veces nos cuesta mucho, tenemos que salir de ese centro del conocimiento y tratar de colaborar para innovar en forma creativa. Esto es la telemedicina actual. La telemedicina actual lo que está intentando hacer es hacer una consulta. Fíjense que hasta quienes publicitan la telemedicina hoy dicen esto es casi igual que la medicina en el consultorio, pero a través de una pantalla. Yo tengo una impresión completamente distinta. Yo estoy sesgado por mis características de cirujano. Nosotros los cirujanos más jóvenes nos hemos formado en la laparoscopía. Somos nativos laparoscopistas. Y cuando nosotros vamos a operar por laparoscopía no queremos replicar los procesos que se hacían antes por cirugía abierta. Queremos llegar al mismo fin. Queremos causar el mismo fin o el mismo control de la enfermedad. Pero a través de una técnica distinta. Esto de intentar hacer de la telemedicina la consulta médica a través de una pantalla es en esencia equivocado al menos. Si es un muy buen puntapié. ¿Para qué? Para que todos los que estamos acá, ustedes que tienen la paciencia de escucharme y yo que estoy absolutamente interesado en estas cosas, nos juntemos mancomunadamente para hacer el esfuerzo de desarrollar y mejorar esta versión 1.0 de la telemedicina. Esto que está acá al lado es el Visitor 1. El Visitor 1 es un iPad pegado en cuatro ruedas que permite usar Skype y permite a un cirujano de China hacer mentoreo quirúrgico, o sea, ver la cirugía de quien está operando en un lugar remoto de la medicina rural, por ejemplo, en Namibia, e indicarle qué cosas tiene que hacer. Y hoy ha permitido que personas que no son cirujanas estén operando guiadas por cirujanos. Casi el 80% de las cesáreas en algunas partes del mundo que están en crisis están realizadas por personas que están capacitadas por esta vía y que no son siquiera médicos. Esto causa un impacto global. Médicos sin fronteras no capacita a sus médicos para ir y operar y hacer la cesárea. Capacita a personas que tengan los argumentos y las ganas, la motivación de generar un impacto y hacer las cesáreas. Esto es un cambio de paradigma de las fundaciones y de las organizaciones más grandes del mundo. En lo que tiene que ver con datos siempre es bueno pensar lo que son los datos. Sacarlos del cajón vacío y ponerlos en acción. Porque si no vamos a tener muchos datos. Los de la cápsula que mide la temperatura de los atletas de alta performance. O los que sacan fotos para ver si encuentran un tumor. O los que constatan si tomaron la pastilla o no. Pero si no les encuentro un uso van a seguir siendo datos. Y esto se replica en todas las industrias. Lentes de contacto que pueden censar la glucemia. Cuánto azúcar hay en sangre en pacientes diabéticos. Dispositivos que se implantan muy fácilmente para tomar la presión arterial y monitorearla 24 por 7. Dispositivos que censan la transpiración. Que se usan en las pedias. Que se usan a través del aliento. Que se usan para dormir. ¿Para qué? Para generar un impacto. ¿Por qué yo, que soy cirujano, tengo que seguir a mis pacientes diciéndole vuelva en 7 días? ¿Por qué no puedo usar un dispositivo tan sencillo y al alcance de cualquiera para ver si ese paciente a la noche tiene más frecuencia cardíaca y duerme mal y asumir que tiene dolor? Esto es muy sencillo. Quienes estamos de este lado y quienes queremos generar el impacto esto lo hacemos. A pacientes complejos yo les he dado este mismo reloj para monitorearlos y yo tener más tranquilidad de cómo están ellos. Los sensores se vuelven a escalonar en este mismo paradigma. Los sensores 1.0 son los que simplemente recolectan. No importa si del sudor, lentes de contacto, ropa interior. No importa que si solo recolectan no tienen un sentido. Pero la visión 2.0 y 3.0 de esos sensores tratan de generar una nube de conocimiento que se comporte, por ejemplo, para alertar a un médico en forma remota de que su paciente está con dolor. Eso es aplicar esos datos para generar información que me permita tener la medicina basada en la inteligencia que necesito para tomar conductas. Esto que está acá es un ícono de la robótica y la robótica está mucho más allá de lo que nosotros creemos. Esto es una cirugía robótica hecha por un robot que se llama Da Vinci. Ese robot que se llama Da Vinci está siendo entrenado no para operar como un humano. Está siendo entrenado para no tener alteraciones del pulso. Está siendo entrenado para evitar cualquier movimiento brusco. Está siendo entrenado de otra forma para que su entrenamiento tenga un sentido. Esto es la primer versión la 1.0 de robótica. Esto del otro lado tiene una persona que está sentada descalza cómoda con aire acondicionado fuera del quirófano con visión tridimensional y audio con el que se comunica con las enfermeras que están dentro del quirófano y opera. Se realizaron cirugías transcontinentales con esto. El poder de la robótica a nivel médico es importantísimo y la precisión que tiene y la angulación de esa pinza con respecto a mi muñeca es superior. Tiene más amplitud de movimientos tiene otras cualidades. No tenemos que buscar hacer lo mismo que hacemos en medicina para poder tener un paradigma que funcione. Tenemos que buscar hackear ese proceso. Esto es el escalonamiento de la robótica. Procesos asistidos para luego tomar procesos asistidos en forma menor o no asistidos para después automatizar los procesos y para después dejarlos que se hagan solos. Este mismo paradigma en los sensores en la telemedicina y en la robótica se vuelve a repetir. Fíjense otra tecnología exponencial el blockchain suena rarísimo y parece que es lo que está atrás de las criptomonedas. El blockchain está siendo estudiado y avanzado y tiene millones de dólares de inversión para usarse en medicina. El blockchain en realidad es una fuente de confianza y lo que necesitamos en medicina es confianza. Esto es un proyecto que lo que busca es hacer que la historia clínica sea realmente como dicen nuestras leyes que debe ser del paciente. La historia clínica es entonces un archivo inalterable en una nube en el cual el paciente le da permisos al médico que lo va a ver y después se los puede retirar lo puede compartir con un médico para hacer una consulta en Tokio lo puede transcribir en forma automática para que lo consulten en otro lado y se puede operar alrededor de estos datos. Esta tecnología también es una tecnología exponencial. La impresión biológica el bioprinting esto es una córnea impresa por una impresora 3D a partir de una célula madre. Esto es hoy esto no es el futuro lejano esto es hoy que está ocurriendo que está pasando ahora. La realidad aumentada todas las tecnologías inmersivas realidad aumentada realidad mixta realidad virtual se están usando en quirófano este es un lugar donde yo tuve la suerte de estar uno opera a través de un casco de realidad virtual o uno opera con todo el instrumental la radiografía del paciente los signos vitales cómo está su temperatura todo sin tener que levantar la cabeza del campo quirúrgico. Todas las tecnologías que se encuentren o que puedan ser aplicables a la salud digital que son todas porque la verdad es que la salud hoy acá en nuestro medio a gatas es digital. Todas esas tecnologías deben converger deben converger muy claramente deben converger para generar un impacto en la salud digital. Eso nos representa a todos nosotros a todos nosotros no importa si son economistas sociólogos desarrolladores makers influencers todos estamos convocados a esta oportunidad porque en toda crisis hay una oportunidad ahora ¿cómo podemos hacer para organizar esa oportunidad? Yo siempre digo en algún punto entre la medicina o salud 1.0 y la 2.0 estamos nosotros en un proceso de digitalización masiva hace unos pocos meses en el Innovation Week de Novartis se hizo la presentación de la ley nacional de salud que tiene que ver con la legislación de datos digitales poco más adelante ya no sabiendo qué hacer con los datos se encuentran en países desarrollados como Estados Unidos tenemos la oportunidad de hackear ese sistema tenemos la oportunidad de ver cómo ellos se equivocaron y ver qué aciertos tuvieron tomar los aciertos y descartar los errores y bypasear eso eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y esa es la oportunidad con la cual nos enfrentamos tenemos una comunidad desarrolladora y creativa como pocas yo tuve la suerte de formarme afuera cuatro años de mi vida formándome afuera decidí el día después de validarme como médico en Estados Unidos volver a este país y al día siguiente fui al Campus Party esto es lo que necesitamos necesitamos que ustedes vean que no hay ninguna mística detrás de esto que los necesitamos y que estamos solos y que aparte somos pocos esto es el paradigma de la innovación en medicina innovamos productos y los llevamos de 2 dólares 50 a 3 y resolvemos un problema ustedes saben que este catsup es muy difícil de echar el problema que tiene es que uno lo abre y cuando hace así se vuelca todo ellos lo resolvieron por 50 centavos de dólar esto es lo que hacemos en medicina hacemos algo un poquito más grande un poquito más chico y lo multiplicamos por 100 toda innovación en medicina tiene cambios para el usuario muy pequeños e impactos económicos muy grandes y esto es producto de una brecha enorme que hay en la cual desde la ideación de un producto hasta la implementación pasan años pero les tengo una novedad los pacientes ya no esperan hace muy poquito salió publicado que un paciente en su casa a través de un portal de internet leyó lo que era el páncreas leyó lo que era la insulina leyó lo que era una bomba de insulina intracorpórea la publicó open source abierta a cualquiera la hizo con 5 dólares y no estaba aprobada por las legislaciones en Estados Unidos ¿qué creen que pasó? dos años después fue aprobada y ahora la patente vale millones pero los pacientes los desarrolladores ya no están esperando no nos van a esperar la respuesta a eso es pensar la innovación como innovación traslacional tomar en tecnologías que ya están testeadas en otras industrias que están disponibles que son exponenciales e implementarlas en la salud ¿para qué? para que a muy corto plazo y con pocos recursos puedan llevarse a cabo por otro lado la innovación debe ser pensada al revés en algunos paradigmas económicos se llama innovación reversa el concepto es bastante contraintuitivo crear y desarrollar en países en desarrollo para vender en países desarrollados yo les voy a dar un ejemplo Gatorade Gatorade es una empresa que vale millones de dólares eso nació de un estudio de pacientes en un continente en el continente africano que estaban siendo hidratados de una manera en la cual alguien tomó eso esa tecnología y la hizo exponencial esto en medicina es de todos los digas los desafío a que me den una tecnología yo les digo ¿cómo la usaría en medicina? esto es una necesidad esto está hoy ahora yo lo que digo también es que la innovación no solo debe ser reversa sino que debe ser innovación con muy pocos recursos la que hacemos nosotros yo no tengo una plataforma de telemedicina tengo Whatsapp es gratis es seguro funciona no se cae tengo Whatsapp y atiendo a mis pacientes por Whatsapp y he entendido que Whatsapp termina teniendo un efecto paradojal en mi práctica yo dije bueno tengo muchos pacientes estoy colapsado tengo que liberar el consultorio a los pacientes que opero el primer seguimiento se los voy a hacer por Whatsapp mándenme una foto de las heridas vamos a ver cómo está charlamos y vemos lo que hacemos ¡pum! ¿qué creen que fue el efecto? más pacientes más pacientes que no tienen ganas de ir al corazón yo estoy a dos cuadras del obelisco en Capital Federal al corazón de la Capital Federal a que yo le diga hola Carlos ¿cómo le va? le levante las heridas le diga está todo bien vuelva la semana que viene que sacamos los puntos estuve teniendo un problema más grande todavía es que ahora mi consultorio tiene más pacientes entonces cambié algunos hilos por hilos reabsorbibles para no tener que sacarnos los puntos y uno tendría que entender en forma intuitiva que tendría el consultorio vacío pero en forma contraintuitiva es al revés usando una tecnología que está ampliamente diseminada testeada exponencializada para hacer o implementar en la práctica de todos los días ahora yo tengo una propuesta yo tengo una propuesta de vivir esto exponencial nosotros adentro de Campus Party yo he tenido la serendipia de poder conocer algunas personas que me ayudaron a estar acá yo hace dos años estaba sentado ahí como ustedes sentado ahí miraba a Joan miraba a Freddy miraba a todos con una envidia bárbara porque yo sentía que estaba llamado a hacer algo ahora lo que yo les propongo es hacer algo exponencial de esto que cada uno de los que esté interesado acá no tienen que ser muchos yo con uno cumplo mi cometido cada uno de ustedes que consiga otro más para que en el próximo Campus Party nos juntemos y tengamos así como los developers del CIS Army así como los que hacen robótica tienen su lugar los que queremos hacer cirugía digital o salud digital tengamos una mesa nos podamos sentar compartir un momento hacer co-working hacer co-learning y compartir ideas seguro algo bueno va a salir de ahí que no